Hola, soy Ivana Suave, estoy al frente de la Secretaría de Comunicación del Movimiento Evita Guaymallén y estamos hoy en el Barrio Castro. El motivo es una charla taller que vamos a llevar adelante sobre comunicación popular y la importancia de la comunicación sobre todo de Rodolfo Walsh. Me parece que es fundamental que podamos darnos cuenta la importancia de esta herramienta que tenemos todos a mano, todas, todes, para poder organizarnos mejor y ser un poco una contra hegemonía de los medios que no reflejan las realidades de nuestro pueblo, de la clase obrera, sino nos estigmatizan. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso, en la organización popular. Mi nombre es Fabiana Gracelli, yo fui invitada por Ivana Suave, la Secretaria de Comunicación del Movimiento Evita Guaymallén, con el propósito de colaborar acercando como herramienta la historia de Rodolfo Walsh y cómo él usó el periodismo y la literatura como un modo de, por un lado, construir contrainformación y, por otro lado, reconstruir tradiciones de lucha de la clase obrera, del movimiento obrero. Y tiene como objetivo visibilizar ese modo de comprometerse con la producción de comunicación desde abajo, no como para replicar la experiencia, sino más bien como recrearla a partir de los desafíos y de las, digamos, necesidades del presente, tratando de vincular con el pasado y imaginando un futuro posible para esto. Buenas tardes. Agradecerles por la invitación. Primero, vengo en representación de la Mosquitera, Asociación Comunicacional y Cultural. En esta tardecita, bueno, en un encuentro que nos parece muy importante poder reflexionar, poder compartir un encuentro sobre la comunicación popular, sobre la importancia de su sostenibilidad, su desarrollo, su crecimiento. Así que, bueno, la idea es poder, poder también poner en nuestra voz toda la historia que viene desarrollando la Mosquitera, que son 20 años de comunicación popular, de revista barrial, de radio comunitaria, de, bueno, también de construir con otros sectores, ¿no?, del campo popular, una comunicación que está al servicio del pueblo, o sea, del pueblo y para el pueblo, ¿no?, puede ser fundamental. En un contexto también social, económico, político, muy, muy, muy difícil para los sectores populares, para los sectores barriales que están sufriendo día a día los golpes de este neoliberalismo, de esta situación económica y social que es agobiante día a día. Hola, soy Angélica Frías, de acá del asentamiento Castro, referente al merendero Juguetes Perdidos. Me parece importante que el taller se dé en nuestro espacio porque creo que son uno de los pocos lugares donde entra la comunicación y siempre es la comunitaria, no la comunicación más grande, por así decirlo, y porque me parece que son muchísimas herramientas que podemos adquirir nosotros, que no estamos del todo metidos en esto y vecinos que ni siquiera lo conocen. Muchas gracias por venir al merendero y, bueno, están todos bienvenidos para venir cuando quieran. Gracias. 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 Gracias.